Ah, miro si un portuguey Al ver que en su tierna infancia Yo y todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Arteria bólica, eh Dijo que siento el mostacho Pues para hablar en caballo Uh, gitano Portugal Llega viejo y lo habla mal Y aquí lo habla el muchacho Que el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Que el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Badao la plaza Andao, regato y un soportao Vuela café de buchero Y a raya de Portugal Y el portuguey Y el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Y el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés De niño, de señor En los viejos Tenía la voz de cristal La pena y el agua ardiente Se la hicieron reventao Pero viva donde viva He hecho añico el cristal Ramón seguirá cantando Lo que Ignacio va a cantar Y el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Y el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Y el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Supieran, hay que hablar francés Y el portuguey Al ver que su tierna infancia Todos los niños de Francia Supieran, hay que hablar francés Y el portuguey Y el portuguey Al ver que su tierna infancia